¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kery Ramírez, director de Destino Australia. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles los programas de becas que tenemos para programas de intercambios en Australia. Así es. Australia es un destino que recibe a estudiantes mexicanos en programas de licenciatura para realizar uno o dos semestres de intercambio en Australia y con eso tener un complemento extraordinario para su preparación del programa de licenciatura. Por muchos años los estudiantes mexicanos han venido aquí, a Australia, a realizar programas de intercambio, pero este año las diferentes universidades que representamos están ofreciendo un extraordinario programa de becas que con todo gusto les voy a presentar. Australia, como les decía, es un lugar que por muchos años ha estado recibiendo estudiantes de todo el mundo y obviamente también mexicanos. Es un país que es muy seguro con un enfoque internacional que les ofrece una extraordinaria experiencia académica. Ustedes van a tener la oportunidad de estudiar un semestre como parte de su programa de licenciatura aquí en Australia y bueno, luego tener una revalidación de las materias y con eso tener un complemento a su experiencia profesional, tener la capacidad de practicar su inglés, de conocer lo que se está haciendo en esta parte del planeta y con eso mejorar sus perspectivas profesionales. Son tres las universidades que nos están ofreciendo programas de becas y bueno, con mucho gusto se las presento. La primera de ellas es la Trove University. La Trove que está ubicada en Melbourne, una de las ciudades más importantes que hay aquí en Australia y la Trove es una universidad bastante grande con 29 mil estudiantes y con un número importante de estudiantes internacionales que visitan a Trove cada año. La Trove está reconocida entre las mejores universidades de todo el mundo y en esta ocasión nos está ofreciendo un interesante programa de becas para programas de intercambios que son equivalentes a lo que sería 22 mil pesos o 2 mil dólares australianos que ustedes van a poder usar para apoyar el costo de la colegiatura en la Trove University. Esta verdad es una experiencia muy muy interesante la que les ofrece la Trove University y con todo gusto nosotros les vamos a apoyar para que conozcan los detalles de esta experiencia. La segunda universidad que les ofrece un programa de becas es la Universidad Tecnológica de Sydney. UTS es como se le conoce aquí en Australia a la Universidad Tecnológica de Sydney y UTS está ubicada en la ciudad de Sydney obviamente. Qué mejor que estudiar un semestre de intercambio en Sydney, una de las ciudades más espectaculares de todo el planeta. Y la universidad está ubicada justo en el corazón, de hecho está a 20 minutos del Opera House, está muy muy bien ubicada. Es una universidad de las que tiene mayor reputación aquí en Australia y uno de los programas de intercambio más populares en todo Australia. Y bueno, para los estudiantes mexicanos se está ofreciendo un programa de becas donde que también son becas parciales equivalentes a 2 mil dólares australianos. Son becas que ustedes van a poder también usar para cubrir el costo de la colegiatura de manera parcial. Y bueno, además la universidad les apoya en la parte de encontrar el hospedaje, mucho apoyo académico, actividades extracurriculares, todo buscando que la experiencia que tengan aquí en Sydney sea de excelente nivel, una experiencia que van a recordar por mucho tiempo. La tercera universidad que tenemos para ustedes es University of Canberra. University of Canberra que está ubicada en la capital de Australia que es Canberra. Y bueno, la Universidad de Canberra les ofrece también un interesante programa de intercambios, tienen un programa bastante grande de intercambios. Es una universidad joven, innovadora, que busca realmente que ustedes encuentren un programa educativo moderno con una preparación actual. Y bueno, además el programa está complementado con muchas experiencias culturales. De hecho los llevan a diferentes partes de Australia como parte de su programa de semestre. Y la Universidad de Canberra nos está ofreciendo un programa de becas de mil dólares australianos para apoyarles en el costo de la colegiatura del programa de intercambio. Entonces bueno, como pueden ver Australia está ofreciendo diferentes opciones. Nosotros como Destino Australia les podemos dar más detalles de estos programas y obviamente ayudarles con todo el proceso de aplicación. Aquí pueden ver en la pantalla nuestros datos de contacto. Pónganse en contacto de nosotros para que conozcan más los detalles de estos programas porque les aseguro que la experiencia que van a tener aquí en Australia va a ser una experiencia increíble que van a recordar por mucho tiempo y que además va a tener un impacto importante en su ámbito profesional. Así que bueno, espero que esta información haya sido de su interés. Como les decía, mi nombre es Kelly Ramírez de Destino Australia. Pónganse en contacto con nosotros para que conozcan los detalles de estas diferentes opciones de becas. Y bueno, estamos en contacto y esperemos verlos muy pronto aquí en Australia.